¡Suscríbete al canal! En la Universitaria de Quito, Don Javier, es mejor mantener un bajo perfil, un bajo perfil. Yo creo que ningún jugador tiene corona para, pues como algo exclusivo, tener permiso cuando el resto están trabajando de manera normal, aduciendo cansancio psicológico. Bueno, Pinovich es un gran arquero, pero las cosas en su lugar. Y vamos de inmediato con Emelec, Emelec que entrenó a puerta cerrada en el Estadio Capuel para su partido ante la representación del Deportivo Quito. De inmediato tenemos un informe sobre los dirigidos por el Maño Ruiz. Con un trabajo de fútbol al que no tuvo acceso la prensa, la plantilla del club Sport Emelec definió su once abridor para recibir al Deportivo Quito. Duro, duro. Creo que principal, tenemos ahora el miércoles, primero pensamos que es netamente Deportivo Quito, puntero de campeonato y bueno, sacar estos, los puntos principales que queremos nosotros. Los dirigidos por Aníbal El Maño Ruiz reconocen que para clasificar a la liguilla final solo les sirve la victoria. Para nada, nosotros tenemos que hacer nuestro juego, lo que haga el Quito habrá que verlo durante los 90 minutos, pero si queremos aspirar a cosas grandes tenemos que pensar en grande y ganar mañana. Con una concentración completa los del club Sport Emelec esperan a los del Deportivo Quito este miércoles desde las 19 horas 30 en el Estadio Capuel. Merci Isa e Televisión Telerama.